Y la Asociación de Jóvenes Empresarios y también la Fundación Institucionalidad y Justicia arremitieron contra la inercia que a su juicio hay en el Ministerio Público para dar respuesta a los expedientes que son remitidos por la Cámara de Cuentas con fines de investigación, tras asegurar que la mayoría son archivados. Como nos cuenta Yalís Calcaño, al abordar el tema durante un panel organizado por ANGE pidieron mayor empoderamiento de la Cámara de Cuentas para hacer esa institución más creíble. Para los representantes de estas entidades es de alta preocupación que temas tan importantes como los que tienen que ver con transparencia y auditorías permanezcan estancados por el débil accionar de las instituciones que deben hacer cumplir las leyes. Deploran que la mayoría de los expedientes remitidos por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría sean archivados en vez de ser debidamente investigados para que haya sanciones. Que estos informes se archivan, yo no lo quiero meter en un problema, eso lo estoy diciendo yo, pero esa es la realidad. El presidente de la Cámara de Cuentas dijo claramente que más de 39 archivos, si no me equivoco, han llegado a la Procuraduría General de la República y realmente no hemos visto ningún tipo de resultado. Hemos visto como casi 4 mil funcionarios que debieron de haber presentado declaración jurada, no lo han hecho y no han habido ningún tipo de consecuencias, o sea, ni se le ha retenido el salario, nada. Y como discutimos en el panel, tenemos que iniciar a hacer cumplir las leyes, o sea, no es más leyes que necesitamos, es que se cumplan. Por ejemplo, con el caso del exdirector de la OPRED de Andino Peña, la Cámara de Cuentas asegura que envió los resultados de las investigaciones al Ministerio Público. Sin embargo, aún este no da respuesta respecto a la veracidad de su declaración jurada de bienes. El procurador lo que nos señalaba era que investigáramos si la declaración se correspondía con la realidad. Nosotros hicimos nuestro informe. Pero no solo al Ministerio Público se le atribuye su cuota de responsabilidad. Durante este panel, los expertos instaron al organismo fiscalizador a asumir un rol más activo, pero la entidad dice que no cuenta con los recursos necesarios para hacer su trabajo. Lo ideal es triplicar la suma actual, pero dentro de lo posible aceptaríamos por lo menos que alcance una suma superior al doble de lo que hoy nos están asignando. La Cámara de Cuentas en este caso, yo estoy de plenamente, o sea, el poder, o que me perdonen el seguimiento, o que me perdonen el seguimiento, o que me perdonen el seguimiento, alguien que está por irse desde el montañado, pero no la denuncia. Recientemente, la Alcaldía de Santiago retuvo los salarios a nueve regidores y a la vicealcaldesa por no presentar su declaración jurada de bienes como establece la ley. Para Ángel, estas son medidas que deben ser replicadas con todos los funcionarios que no cumplen con lo que establece la ley. Yarils Calcaño, NCDN.